Seguimos con más majaretas en la cobaya, me siento Tinelli en este momento, teniendo un tiempo con Andi Y aquí me vamos a presentar, amiga No puede hablar, no puede hablar, la comiendo bastante ácido Como estuvimos anunciando en nuestro programa, también tenemos más amigos que aman al fraco tanto como nosotros Que van a venir a tocar y a hablar Están acá Están acá ellos, aplausos de nosotros mismos para Rodrigo Lanzaro ¡Aplausos! Hago el efecto ¿Cuánto público? Mucho público Estamos pegados conmigo Bueno chicos, cuéntenos como del lado profesional de ustedes, como músicos ¿Cómo se prepararon para hoy primero? Ah bueno, bueno Para hoy Y ayer nos juntamos a ver qué íbamos a hacer Empezamos a revisar el historial de temas que hacíamos con Rodri ya al saco Pero no nos terminaba de cerrar ninguno de los que antes tocábamos Y nos dijeron, bueno, vamos a hacer las fotos O sea, empezamos a buscar y terminamos agarrando el tema que... Y sí, agarramos a unos que nos convirtieron más antes Nuevo, digamos Y después, bueno, nos fuimos a un bar a tomar una cerveza La selección de atrás La planta de presentiva, listo, vamos a festejar ¿Qué es eso? Hay que festejar más seguido Claro, claro Todo el día, todo el día ¿Y qué tema te dijeron para tocar en vivo? Elegimos plegaria, o plegaría, como dice el Chaco, y canción para los días en la vida. ¿Por qué esa elección? Porque plegaría, digamos, le tratamos una vuelta interesante que nos gustó, claro, está un poco versionada, y canción ya la vengo tocando, va sacando hace unas semanas, más o menos, pero fue un tema que siempre me gustó y es medio complicado, pero bueno, se pudo sacar. Y yo la quiero escuchar un tema. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué quieren arrancar? Vamos con canción para los días en la vida. Y bueno, vamos. Vamos con canción para los días en la vida. Y bueno, vamos con canción para los días en la vida. Vamos con canción para los días en la vida. Vamos con canción para los días en la vida. Vamos con canción para los días en la vida. Vamos con canción para los días en la vida. Vamos con canción para los días en la vida. Este día empieza a crecer, voy a ver si puedo correr, con la mañana silbándome la espalda, Vamos con canción para los días en la vida. de lata, que de noche en un carril, si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir, mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena, tengo mucho tiempo por hoy, los relojes harán que cante Y la espuma gira en torno a mi piel Me han puesto manos para hablarle a las cosas de mí y al fin mi duende nació Tiene orejas blancas como un soplo de pan y de arroz y un hongo como nariz Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla Solo se desprende y es igual a las guirnaldas Un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas Entonces nos vamos con plegaria en vivo para mujeres Gracias, muchas gracias Gracias Gracias, chicos Gracias, chicos dormido, quizás tenga flores en su nido y además, en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, me daría para el sueño dormido, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mis niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal, se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrion esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar, que jamás despierto encontrarás. Que nadie, nadie despierte al niño, dejando y siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustral, alejándose de la maldad, se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrion esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar, que jamás despierto encontrarás. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ah, pensé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!